¿Qué es el desarrollo científico-tecnológico? ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que el punto uno está en la educación. Y para llegar a la educación, primero es que partir por una premisa, la motivación. ¿Cómo motivamos a los estudiantes a través de hacer cosas? Veamos esto. Esto se está haciendo en Chile. Esto es una forma de motivar a los estudiantes. Es uno en una progresión de cuatro programas que hace Up First, un internacional STEM organizado por Dean Kamen, diseñado a foster 21st-century life skills y spark kids' intereses en science, technology, engineering, and math. Así que se convierte en innovación problem solvers que se encuentran en el mundo más desafío. En la Primera Robotics Competition, teams de high schoolers are given just six weeks to design, build, and program a robot capable of playing a challenging field game with and against other robots. Pero es más que robots. Es sobre aprender nuevos skills, working as a team, practicing respect, making new friends, finding out what you can do, and having fun. En addition, every participant es elegible to apply for millions of dollars en college scholarships. There are many ways to get involved with the First Robotics Competition. Visite us online to get started. Esto es la First Robotics Competition. Este torneo es conocido como... ¡Ay, qué pasa con el computador acá! El torneo, digamos, de robótica más complejo a nivel mundial para estudiantes secundarios. Y este torneo tiene presencia en Chile, increíblemente. Y esta presencia está dada por dos equipos. Uno es un equipo que se llama Pisa Mecanica, que es del cual soy el coach y fundador, profesor, que está basado en el Liceo de Lentiles de Lir, que está en Recoleta. Y otro es un equipo, el equipo de los Chilis, que viene de la mano del trabajo de la Comunidad Nacional de Ciencia e Innovación, Conciencia, y el FABLAR de la Universidad Católica, donde está Nicolás Riquelme, que es el presidente de Conciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Esto se está haciendo hace rato. Nosotros cuando hablamos de educación, y particularmente cuando hablamos de tecnología y de robótica, no tenemos que creer que estamos, digamos, limitados o hablando en pañales. Estamos en pañales a nivel nacional en lo que respecta a cómo tomamos esto y lo hacemos en una política pública, cómo tomamos esto y lo llevamos a todas partes en Chile, no solamente a dos equipos particulares en Santiago o a otras iniciativas que están como en el Liceo de Don Cifuentes, como lo que está liderando Rota Tecno. Esto que está acá, por ejemplo, es Stem Academy. Stem Academy es una ONG que nosotros fundamos el año 2017, fusionando dos iniciativas, para poder levantar voluntades y generar un cambio. Nosotros creamos Stem Academy con el objetivo de ayudar a crear o potenciar comunidades de tecnología educativa y particularmente de robótica educativa en establecimientos educacionales chilenos con especial énfasis en aquellos que son públicos o municipales porque es donde nosotros creemos que hacen más falta esta clase de iniciativa. Nuestro programa emblema es Pisa Mecánica. Pisa Mecánica es este equipo de robótica de esta competencia bien interesante que vimos, FRC, que se desarrolla y que está basado en el Liceo Valentín Letelier de Recoleta, pero no solo con estudiantes del Valentín Letelier, tenemos estudiantes de más de 30 establecimientos distintos y trabajamos con establecimientos en tres regiones distintas de Chile. ¿Y esto se está haciendo hace poco? No, se está haciendo hace ya 10 años. El tema es que Pisa Mecánica y el Valentín Letelier son en este momento el equipo de robótica de esta categoría más antiguo que le queda activo a Chile. Lamentablemente, bien lamentable decirlo porque cuesta un montón levantar esta clase de iniciativa. Yo soy egresado de este programa y con mucha pena vi cómo mi equipo fundador, el equipo Corazón de Chileno dejó de existir este año por falta de financiamiento. Y el equipo más viejo que nos queda es Pisa Mecánica y además tenemos a los Chilis que el otro equipo que les mencioné. Dos equipos que representan a Chile en este torneo. ¿Y cómo nacen equipos? ¿Cómo cuesta levantar voluntades? ¿Cómo cuesta levantar profesores? ¿Conseguir mentores? Y sobre todo, motivar a los estudiantes para que luego dejen de existir? Corazón de Chileno es un equipo, por ejemplo, campeón en torneos internacionales en California, finalista del Mundial de Robótica en Estados Unidos. ¿Y a dónde llegó? ¿Dejó de existir? ¿Por qué? Porque faltaron... ¿Sí? Y faltaron 5 mil dólares para poder incluirlo en la competencia y dejó de existir. Una lástima. Esperemos que ese no sea el destino de Pisa Mecánica, que no sea el destino de los Chilis ni que no sea el destino de ninguna otra iniciativa porque es súper delicado cuando nosotros logramos levantar esta clase de cosas y sobre todo motivamos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque Pisa Mecánica no fue creado para ser un equipo campeón. Hemos ganado hartas competencias y resulta súper interesante y súper gratificante especialmente para los estudiantes. Pero ¿por qué creamos Pisa Mecánica? ¿Y por qué en el Liceo de la Antigua y en Recoleta? Porque dijimos no, este equipo lo vamos a crear para demostrar que los estudiantes chilenos tienen las habilidades necesarias, estudiantes de Liceo Municipales, para enfrentar una competencia como la que vieron ahí, la competencia robótica más compleja a nivel mundial para estudiantes secundarios y la más importante del mundo. Y esta competencia se hace en Chile y dijimos no, vamos a demostrar con Pisa Mecánica que es totalmente necesario y pertinente darle las herramientas y sobre todo darle la oportunidad a nuestros estudiantes de demostrar que ellos pueden porque no le armamos el robot nosotros. Los mentores, los profesores no estamos ahí dándoles instrucciones, no, ellos tienen que diseñar, construir, programar. Más encima, bueno, para los que no entendieron en inglés, la competencia funciona en una modalidad en la cual los estudiantes tienen solamente seis semanas para diseñar y construir y programar su robot. Y luego de eso, ¿qué pasa? El robot se sella, se manda a Estados Unidos y nosotros tenemos que ir a la competencia. Competiremos del 20 al 23 de marzo representando a Chile junto a los Chilis en esta competencia en Los Ángeles, en el Los Ángeles Convention Center en Los Ángeles, California. Sería interesante tener un poco más de background ahí o un apoyo institucional. Sería súper interesante ver cómo los chicos se sientan apoyados por su país porque al final del día estos dos equipos van a ir a representar a Chile. Y déjenme decirles, equipo del liceo municipal de Chile, sí, el liceo lentil de teleta de coleta, que por lo demás va a favorito al premio más importante de la competencia. Y nos están escribiendo equipos gringos para preguntarnos cómo trabajamos nosotros, qué es lo que hacemos, de qué forma estamos desarrollando nuestros proyectos porque nos está yendo bastante bien. Es curioso, ¿verdad? Es curioso porque cuando uno habla de esta clase de iniciativa, aquí en Chile dicen que no es pertinente, sobre todo en establecimientos municipales porque no hay recursos, porque no hay habilidades, porque los cargos no se la pueden, porque los profesores no están ni ahí. Y resulta que sí, si están ahí, sí está funcionando en el punto en el cual este equipo es favorito a la competencia en Estados Unidos. Y tiene que competir contra equipos de China, contra equipos brasileños, contra equipos de Hawái, de Arizona, y el resto son todos equipos californianos que tienen apoyo, por ejemplo, de la NASA. Por ejemplo, en la primera foto estamos todos con los chicos y con la polé de la NASA. ¿Por qué estamos con la polé de la NASA? Porque en el 2017 cuando vieron lo que estábamos haciendo se nos acercó al JPL, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA que funciona ahí en California, en Pasadena, a decir, nosotros tenemos una competencia robótica de ciencia y tecnología abierta y la tenemos solo en California. Queremos sacarla de California y queremos que ustedes la hagan en Chile, por favor. ¿No hemos podido hacerla? ¿Saben por qué no hemos podido hacerla? Por falta de financiamiento. Y tenemos los derechos. Una competencia de la NASA para hacerla de manera gratuita aquí en Chile, abierta a todos los establecimientos que quieran participar sin que los chicos tengan que pagar un solo peso, sin que los colegios tengan que pagar un solo peso. Y no lo hemos podido hacer porque no hemos podido levantar de financiamiento. ¿Por qué? Porque también nos dedicamos a otras cosas, tenemos hartos programas. Ahora vamos a trabajar un poco en eso. Ahí están los chicos, el Valentín Le Delier, ahí está Belén, nuestra cofundadora, que por lo demás fue premiada el año pasado como la mujer chilena del año en la categoría joven. Para que vean un poco el equipo de trabajo que tenemos. First Robotics Competition es Team 5512, que es el número del equipo, este equipo, pisa mecánica que representa a Chile y a Recoleta en este torneo, First Robotics Competition que se desarrolla en Estados Unidos. ¿Por qué nos enfocamos en la robótica? Porque nosotros entendemos que STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se engloban en robótica. Ahí los chicos tienen que aprender programación, tienen que aprender un poco de mecánica, un poco de electrónica, tienen que aprender conceptos de matemática, de física, ingeniería en general. Todo eso se concentra en la robótica, por eso nosotros es el valor que le demos a esta clase de iniciativa. Y es por lo mismo por lo que decía Rodrigo, lo que decía el profesor del ISOP, por eso nosotros creemos que hay que darle énfasis a los programas de robótica educativa en el estamento que sean. Porque hay altas competencias, hay altos equipos, hay altas iniciativas. Bueno, apoyémoslas, porque apoyar a robótica significa apoyar ciencia, tecnología e ingeniería y matemáticas. Te encanta ser estudiante en el mundo científico y tecnológico a través de programas como este. Bueno, aquí tenemos un espacio de crecimiento personal y colectivo con enfoque de aprendizaje colaborativo. Aquí los estudiantes no tienen profesores, tenemos mentores y los mentores son todos voluntarios. El compromiso de crecimiento social en el interés por STEM y basado en la colaboración con mentores voluntarios que transmiten sus conocimientos ingenieriles, uso de maquinaria, inglés, administración, entre otros, de forma total y absolutamente gratuita. Déjenme comentarles, ahora los chicos están en la semana 1 de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Tienen 6 semanas para diseñar y construir su robot. ¿A usted le hace sentido que estudiantes de liceos municipales estén sacrificando sus vacaciones para trabajar día y noche? Porque, por ejemplo, antes de noche nos quedamos toda la noche trabajando, por eso mi cara. Toda la noche trabajando durante 6 semanas para poder levantar y enseñar y construir este robot y la gente que apoya son todos mentores voluntarios. Aquí no hay un peso de por medio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo levantamos iniciativa? Bueno, aquí está el asunto. La motivación, no nos quedamos por la motivación, los limitantes son otras. Acá, por ejemplo, quiero hablar un poco de estas limitantes y cómo se rompen. Creamos un sistema Academy. ¿Por qué creamos un sistema Academy? Para poder ayudar a que estas clases de iniciativas crezcan y también para poder diversificar los recursos. ¿Por qué? Porque nosotros como Pisa Mecánica, nuestro principal eje de financiamiento viene directamente del compromiso de la Municipalidad Recoleta y particularmente del alcalde Daniel Javier en este proyecto porque él quiere demostrar tal y como nosotros que esta clase de iniciativas son totalmente pertinentes y necesarias en la educación municipal y pública en Chile porque nuestros estudiantes tienen las capacidades y solamente le hacen falta las herramientas. En razón de eso, a través de Recoleta podemos pagar el financiamiento de la inscripción del equipo y podemos financiar el pasaje de algunos estudiantes. Y lo demás, la construcción del robot y la maquinaria que necesitamos y todo lo demás de dónde lo sacamos. Bueno, en razón de eso, creamos junto con el sistema Academy hemos podido levantar algunas iniciativas súper interesantes y tenemos algunos auspiciadores que son bastante interesantes. Por ejemplo, está Robotics Lab y Rotatecno Chile que es uno de los primeros laboratorios de robótica aplicada en Chile que nos apoya directamente. Nuestros estudiantes van a trabajar ahí ocasionalmente y otras instituciones. Y por ejemplo, el año pasado se nos acerca a nosotros la Embajada de Estados Unidos y nos dicen ¿saben qué chicos? Lo que están haciendo es súper interesante. Nos gusta el modelo del sistema Academy. Nos gusta lo que significa y cómo ha sido potenciando. Se nos acerca también otras instituciones. Por ejemplo, el año pasado fuimos incluso a Rusia junto a Rotatecno para que estamos negociando algunas becas para los estudiantes. Pero particularmente ¿qué pasó con la Embajada de Estados Unidos? Dijeron ¿saben qué? Existe este programa en el cual es un fondo concursable que viene directamente del Departamento de Estado ahí en Washington. Ganárselo es casi imposible pero creemos que ustedes se lo podrían ganar. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos nosotros no. Pescamos a una de nuestros estudiantes y dijimos ok, ¿quieren un desafío? Este es un desafío. Este es un fondo concursable en el cual de repente hay personas que son especialistas fondos concursables con profesionales del área y no se lo ganan. Y este estudiante de tercero medio del liceo 1 porque les comenté que tenemos estudiantes de varios establecimientos se logró adjudicar el fondo 20 mil dólares. ¿Cuál era el fondo? ¿Cuál era la idea que propuso ella? Generar un ciclo de charlas y actividades de talleres con un enfoque de STEM pero para mujeres para motivar a las chicas a participar y hacerse parte del quehacer y del mundo científico tecnológico. Para ahondar más en este tema quisiera dejarlo con mucho orgullo con una mujer muy empoderada en esto con nuestra cofundadora y codirectora Belén Guede que ella nos va a hablar un poco más del asunto. Lo que decía Bastián es lo que hizo la FRAN junto con la ayuda de nosotros los mentores el año pasado con el fondo para hacer lo que se llama STEM for a Change lo que yo nombramos STEM for a Change. Un ciclo de charlas como decía Bastián enfocado a minorías y mujeres donde trajimos a por ejemplo ahí está Daraya Green de Google trabaja también con minorías bueno en Estados Unidos trabaja con minorías de género y también raciales Aileen Khan que trabaja en First Robotics lo que nosotros la competencia que vamos ella también es consultora y está hace más de 10 años involucrada en el tema y también Amanda Sullivan que es una alumna de los programas que también contaba una historia bien interesante hacia las niñas de acá y es súper importante porque bueno por las brechas sistemáticas que existen en STEM de brechas de género sistemáticas que son factores ya socioculturales que están dados hace mucho rato que ahora hoy en día nos pueden parecer casi que absurdos pero que antes como son históricas presentan una barrera que es difícil de romper una vez que las niñas están y que los equipos son más mixtos se ven en el desempeño que sube el desempeño sube de hecho la gente lo pasa bien hay menos roces porque hemos experimentado que hay niñas que se cambian de equipos porque son pocas en sus liceos son pocas en sus equipos de robótica entonces se cambian equipos que son abiertos que hay más mujeres lo pasan mejor son más productivas trabajan bien quieren involucrarse en los áreas como de mecánica de programación y vemos ese tipo de cambios que se dan porque si no los ambientes son mucho más hostiles también tenemos experiencias personales desde también lo decía Bastián que ahora tenemos muchas mujeres en el equipo coincidentemente dos de las tres capitanes que hemos tenido en pista mecánica son mujeres y eso también ha dado como una especie de role model a las niñas más chicas que dicen ah este equipo tiene una mujer de capitana que se ha dado por capacidad más que nada y ingresan al equipo y eso se da a un ambiente que no hay como una brecha inicial para ingresar y las niñas no lo sienten entonces por ejemplo ayer yo tenemos estudiantes de Valvo de Valparaíso la Vale que se quedó en mi casa porque justamente están muy motivadas de trabajar en un equipo que es mixto que se sienten más acogidas que la pasan mejor etcétera y se van dando los resultados yo creo que este año que tenemos un equipo más mixto y con más experiencia la Vale ya trabajó en equipos anteriores creo que este año va a ser la mejor temporada que vamos a tener es igual mencionar como otras experiencias que hemos tenido que son relevantes también por ejemplo y que no han dado como el aprendizaje a nosotros en el colegio que estaba a cargo yo el año pasado era en un colegio mixto sin embargo el equipo de niños pequeños era de puros hombres y eso es cuando pasa cuando hay un equipo que es de solamente hombres la barrera para que las niñas entren es tremenda es tremenda ese equipo históricamente ha sido puros hombres siendo que el colegio mixto y cuando yo estaba haciendo las clases las niñas ingresaban al taller cuando estábamos viendo videojuegos también se querían quedar se querían quedar ¿de qué edad son esos niños? de quinto octavo será un tema más de edad porque el equipo entró y se interesaron niños primero porque no pasaban como por las salas dando como barrera adolescencia ¿a qué me refiero? pueden ser los niños no quieren entrar solo con hombres y las niñitas solo con niñitas no porque después como las niñas sabían porque ni siquiera saben que está el taller entonces como que era de boca a boca y se transmitía por hombres por hombres claro entonces después me venían a mí haciendo el taller ingresaban ellas estaban aprendiendo videojuegos se quedaban pero si está la barrera de que si hay algo que es el puro sombre la barrera para entrar de las niñas es mucho mayor entonces ahí hay un juego de role model de incentivarla y ahí se va dando este círculo de que mientras hay una empodera a la otra y cuando ya es un equipo más mixto se ven los resultados los grandes resultados así el estudiante sale de enseñanza media ¿y qué ocurre con eso? ¿el sistema recoge esos talentos especiales? ¿o caemos todavía en estos anacronismos históricos en los cuales simplemente vemos si el chico sabe lenguaje matemática por una prueba estandarizada que tengo que decirlo perdón por la expresión pero yo como estudiante que la di yo considero que es una basura de prueba que no apunta a las necesidades reales del estudiante y que yo tengo que ver con mucha pena como año a año los estudiantes más talentosos de nosotros salen de cuarto medio y se encuentran que no les alcanzó el puntaje para entrar a la universidad que querían o que van a tener que trabajar un año para poder entrar a la universidad el año siguiente que es lo que nos pasa este año con estudiantes que tuvieron muy buenos puntajes pero que lamentablemente no pueden acceder a la universidad por temas netamente económicos ¿cuándo va a ser que Chile va a imitar por ejemplo sistemas que nosotros aplaudimos mucho como el propedeutico en la universidad de Santiago a través de los cuales los estudiantes con talentos académicos específicos pueden ingresar ya desde la enseñanza media y luego pasan a integrarse a la universidad incluso convalidando ramos que ya tomaron o porque ese es el caso por ejemplo de que la chica que mencionamos Francisca que fue la que presentó este proyecto Francisca se ha ido a estudiar a Rusia le ofreció una beca ya a través de Rotatecnia y Robotics Lab porque aquí en Chile no hay espacios que recogen esa clase de talentos tienen que ser por iniciativas bien específicas sabemos que la universidad católica tiene alguna iniciativa la universidad de Santiago pero ¿cuándo va a ocurrir que a nivel ministerial vamos a recoger esta clase de iniciativa y premiar estos talentos por ejemplo con acceso a la universidad? porque créanme que ocurre que muchas veces los chicos sacrifican su puntaje PSU por estar haciendo clases de robótica en comunidades de bajos recursos es verdad a mi me pasó como yo ingresé los programas cuando tenía 16 y estuve haciendo muchas cosas entre tercero cuarto medio gratamente y era bien matea entonces me alcanzó un puntaje para ingresar a lo que quería no he ingresado porque me alcanzó un puntaje pero no quería estar en un ambiente también tan hostil y ingresé finalmente a la facultad de economía de la universidad de Chile pero sí siento y es una realidad que pasa lo que Bastian dice y terminamos con el video esto fue todo grabado editado por los chicos hasta la música es de ellos tenga cuidado que llego el 5512 a demostrar lo que hacemos desde el 2014 bienvenido pase a nuestro taller vea como la unidad se mantiene siempre al 100 vea como se trabaja todo el verano terminando el robot hasta quedar exhausto después de la competencia vamos otro colegio a demostrar esta ciencia que sabemos para que sepan que hay otro camino en vez de andar robando drogándose amigo y que vean con robótica pueden cumplir los sueños que anhelaban desde pequeño quiero enviarles un gran saludo y agradecer esta posibilidad por cuartos años consecutivos un grupo de estudiantes nuestros y de otras comunas están participando y además destacar la relevancia que esto ha tenido en la masificación y en la difusión de la robótica y la apertura de la ciencia y la técnica a otros espacios y otros sectores populares donde antes no llegaban les mando un gran abrazo para nosotros es muy importante el reconocimiento que se les ha dado a estos jóvenes a nivel nacional pero por sobre todo también a nivel internacional ellos movieron la barrera de lo posible y nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de eso en la comunidad hoy día cada vez que mencionamos los logros del grupo cierto que se ha constituido la pisa mecánica la verdad es que toda nuestra comunidad de Recoleta y también la comunidad chilena se siente orgullosa de tener jóvenes autodidactas jóvenes de convicciones y jóvenes que han sabido llevar adelante algo que se ha transformado hoy día en su pasión y que no me cabe duda que el día de mañana van a ser una gran contribución para el desarrollo de nuestro país yo antes quería ser como Pablo Escobar pero gracias a esto tuve una oportunidad y no hay mayor felicidad que la sonrisa de los niños al ver los robots que hacemos acá todos entramos al equipo sin saber nada y mírenos ahora estamos ahí haciendo todo esto viajamos a Estados Unidos y hacemos muchas cosas y cambiamos todo lo que es la educación pública en Chile I've had the opportunity to work with the robotics team based in Recoleta they've had several initiatives one of them being an English coding camp where students were learning English while they learned how to build and program robots to finish to finish ¡Gracias!